¿Por qué os hacen estudiar historia? Hay que tener una motivación para hacer algo. ¿Por qué? Para ser incultos. Para ser un abogado y esas cosas que tú dices. ¿Para qué? Para ser un abogado y esas cosas que tú dices. ¿Y para qué quieres saber tu antepasado? Porque no sabéis la vida de nosotros. ¿Cómo? Para saber cómo llegamos a la vida. ¿Cómo fuimos evolucionados? También. Para saber. Para saber. ¿Por qué se estudia historia y no, por ejemplo, historia del mundo y no se estudia historia de los One Direction? ¿Cómo nacieron y eso? Porque es una importancia. ¿Por qué toquen un libro? No, porque ellos no... Ellos no tienen una importancia de la vida para que nosotros estudiésemos. Un pone. ¿Vale? Yo voy por la calle. Porque a un tío le dio por estudiar historia y ya se ve como uno de los estudiantes. No. A un tío le dio no. Hay mucha gente de eso. Hay un edificio súper grande en Málaga donde hay mucha gente que va a estudiar historia. No es a uno. Es a un montón de gente. ¿Pero no lo descubrió una persona? No, no lo descubrió. La historia es lo que hemos hecho. Pues yo te voy a dar cuenta de que los dos son ciencias, pero uno va sobre las creencias de sus ciencias y la otra va sobre las creencias del universo. No, hay una diferencia abismal. Que la ciencia no estudia una creencia. Estudia teoría y la teoría se comprueba. Y cuando se comprueba, entonces todo el mundo la sabe. Mientras que hay otras cosas que se ponen de moda y ya está. Pero no tienen ninguna demostración. Simplemente, yo creo que... A ver, algo que se haya puesto de moda. Que no sea una ciencia. Los fosforitos. ¿Qué fosforitos? Los fluorescentes. No voy a eso. Algo que se haya puesto de moda y que no sea verdad. Ah, a ver. Que un... Por ejemplo, no, sin ir más lejos. Hace 500 años, o hace no tanto, hace 100 años, si tú no podías comer carne en Semana Santa, ¿no? ¿No era algo así? Sí. Lo que son cristianos es que decían eso. Y lo practican. Ah, yo no como eso. ¿Por qué? Se le dice la opinión. ¿Por qué? Porque no decían Jesús. Ya está. Ahora, la ciencia te dice, no comas, no bebas Coca-Cola. ¿Por qué? Porque está demostrado que si bebes mucha Coca-Cola te pones malo, te entra azúcar, te entra lo que sea. Esa es una creencia, no es una ciencia. ¿Quién te la ha dicho? Demuéstramelo. Ah, bueno. No hay prueba de que la Coca-Cola sea buena. Ahora, hay otra cosa que se llama el efecto placebo. Sí, vete. El efecto placebo es que yo te digo, he visto una película de Harry Potter que le dice Harry a Ron. Si tomas esto, vas a jugar muy bien al Quidditch. ¿Lo habéis visto, no? Y acabo ganando. Y acabo ganando. ¿Y qué le había dado? Agua, ¿no? Agua en la mano. Agua. El efecto placebo es que si tú crees que algo te va a funcionar, te funciona. Igual que la Coca-Cola está cambiando en el libro. Eso es todo aquí. Bueno, a lo que iba. Tú imagínate que yo voy por la calle. Y hay un hueco que han dejado abierto sin ponerle... Sin ponerle la losa. Y yo meto el pie y me rompo la pierna. Sí, afuera parte. No, mala suerte no me he dado cuenta. ¿Yo qué haría? ¿No? Un cartel que dijera, cuidado. Alcantarilla. A domicilio. ¡Ya! Cuidado, alcantarilla. ¿Por qué hago eso? Para avisar. Para avisar para que no le vuelva a pasar a nadie. Pues la historia es eso. Si tú sabes todos los errores que han cometido en el pasado... No lo comemos. Hay más probabilidades que no lo volvamos a cometer. Si tú sabes cómo se comportaba la gente en el pasado... No lo cometa. Es más probable que conozcas cómo eres el ser humano y no cometas los mismos errores. Entonces la historia de Dios lo que hace es... ¡Eh! Esto ha pasado. Y ha sido así. Lo sabéis. No vuelve a hacerlo. Mira, hace 50 años... 50 no. 70 años en Alemania salió un tío con un migotito... Y dijo que los judíos eran malos y había que matarlos. ¡Muera! Ya está. ¡Muera! 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 Cuando alguien diga eso, lo vamos a cortar. Y con eso evolucionamos. Y con eso evolucionamos. La historia. ¿Qué es lo que nos hace la historia? ¡Adiós! Sí. Primero, para saber lo que ha pasado antes y no volver a repetir los mismos errores. Y segundo, porque es divertido saber cómo pensaban hace 500 años. Hace 600 años, si tú, ¿qué hacías? Mirabas a un hombre, a otro hombre, o hablabas con él, ¿qué te pasaba, Rocío? ¿Tú estabas casado y hablabas con otro hombre? Te quemaban. ¡Bruja! Estás intentando seducir a otro hombre. ¡Tienes el demonio dentro! ¡Te vamos a quemar! Si una mujer hablaba de cierta manera con un hombre o lo miraba, y alguien te veía y decía... ¡Uy, esa habla con los hombres! ¡Es mala! ¡Vamos a quemarla! Sí, sí, no, ¿a que tú no lo sabías? Pues ya lo sabes. Yo sí, pero esos panos se infiel. Sí, pero una cosa es no se infiel, pero vamos a ver. Ahora lo entendemos, pero ellos no lo entendían. Prohibido que no hemos hablado con otro hombre, ¿y punto? ¿Y un hombre podía hablar con él? Un hombre, sí. ¿Por toda cara? ¿Por qué ponga vergüenza? Pero una bota, como la bienfiel hombre le había hablado a la mujer o a la mujer. Le daba un chivatazo, por ejemplo, a mí me cae más Rocío, ¿vale? Y habla con Raúl y le dice, hola. Y digo yo, Rocío ha intentado seducir a Raúl. Se lo digo el marido de Rocío, y a Rocío, Rocío, eres una infiel, te vamos a matar. Vamos a ver, en algún país árabe todavía lapidan a las mujeres. La lapidan, la lapidan. Que le tiran piedra hasta matarlas. La entierran en piedra. Ya está.